Ay ayer Yo los veía haciendo sus planes Escogiendo canciones hermosas de compositores Que muy prontamente se irían a grabar Lástima, Juancho, lástima, hoy El peño de una gran insinuación, sana, sabia Y me dijo en secreto un señor Los designios de Dios son de Dios Porque Juancho ya estaba buscando Su propio reemplazo para su acordeón Y Dios me dio, tenía que encontrarlo No era fácil, tenía que encontrarlo Y San Juan Bautista agachando el dedo En San Juan lo enseñó Ay, pero la vida engaña Y el corazón lo siente Ay, y un guajiro acordeonero Le dio otro guajiro el dos Cante de cacique Cante con el alma por Dios Que mi enamorada Quiere oír su voz Parece una flor silvestre En el Olimpo de los dioses Que sale de mañanita Llega el balcón y suspira Gano de nuevo el folclor del valle Hoy revestido de grandeza Hombre, estoy contento Estoy contento de pieza a cabeza Compadre José Miguel Cortes Lo que me dijo Ay, el sol Tarde o temprano alumbra Y en la historia Y en la historia no hay duda Que las cometas jamás han volado A favor del viento Tranquilo, cacique Si no en contra de él Y no es profecía Pero harán la historia Solo esperan de Dios la arrancada Ya están en sus marcas Para darle al pueblo Para darle al pueblo Lo que él mereció Gracias, Franco Gracias, Dios me dé Que le dio de una gran aclamación Gracias, gracias Sabia lejos Durán Respivió Todo avance que no avance yo Pero el don de pensar va heredando Platón a Descartes Martín al cantor Concepción lo perena Consuelo Gabor lo recogió De su abuelo Gaitán de su pueblo Y así Franco Arguello De Juan Chorroy Ay, pero la vida engaña Y el corazón lo siente Ay, y el cantante De los pueblos Camina ya está mejor Cántele, cacique Cante con el alma Por Dios Que mi enamorada Quiere oír su voz Parece escultor Parece escultora Nobel La gran aclamación Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Oye, burritos Reencuervos Gracias, Dios me dé Gracias, Franco Gracias, Dios me dé Gracias, gracias 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 Gracias.